Muy buenas a todos gente de YouTube, aquí Ghost Armageddon con... ¿Cómo te decimos? Porque tienes dos apodos diferentes. Eh... Kentai no, por luego. Kentai, muy bien. Kentai, y estamos aquí con el nuevo Auto Meteor, y en día de hoy vamos a probar cuáles son los autos más resistentes. Primero que nada, Kentai, enséñales lo que tiene esto. Que como verán, es una de las últimas actualizaciones. A ver, el señal es alta. Y aprieta micro. Mira, así, exacta, y así... Exacto, es un auto muy bueno, ahora frena a 360 grados, se estaciona lo perfectamente en costado. Recuerden que este auto se llama... ¿Cómo se llama, Kentai? Bueno, aparecerá el nombre del auto en una esquina. De clase. Aparecerá en una esquina, no se te ocupe. Super, ahora sí. Oye, las compras de los autos aparecen en una esquina, y ahora nosotros, bájate, vamos a escribir. Para comprobar cuál es su verabilidad. Primero que nada, voy a intentar destruirlo con él. Sé que con un misil lo voy a destruir al toque, pero como verán... Con cuidado. A ver, súbete la distinción en la llanta, ¿o no? Como verán, tiene... Es que yo ahorita lo acabo de mejorar el vehículo al máximo, y al parecer... A ver, miren, ya va a reventar, bájate, bájate, va a explotar. Ya, cálmate, cálmate, cálmate. No quería que murieras. No se acuete este legrito. Mira, ven, como verán, explota de una. No, es acá. De frente a frente, es justo aparecer frente tuyo. Ah, el opresor. Es verdad. Esta es una moto que, como verán, no es tan resistente porque... Tú acelera y aprieta atrás al mismo tiempo. Acelera y aprieta atrás. Puede subir en las llantas. Apreta WIS al mismo tiempo y vení por acá. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Sí, sí, voy, voy, fui. Sí, ya, ya. Estoy esperando. ¿Se bajó la llanta o algo? Espérate, alto. Alto, frena, frena, frena. ¿Dónde estás? Un ratito, un ratito. Frena, 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 frena. Quiero comprobar la llanta. Frena por completo. Es que no quiero matarte con él. Sí, sí, sí. Muy bien, como verán es anti-balas y todo, pero... Con el blindaje al 100% que este auto tiene... O sea, es imposible que pueda ser destruido por las balas, supongo yo. A ver, ¿está echando un hito? Ya. Y aprieta E ya cuando te lance el misil en 5... 4... 3... 2... ¡Te fuiste! Ya, aprieta E y salta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me vas a tirar la moto a un cortado. ¡Hala! ¡Qué profesional! Te fuiste en 90 grados, ¿verdad? Muy bien. Y ahí tenemos a todo un experto. Muy bien. Ahora la siguiente moto. Luego voy a revivir a todos los carros para saber cuáles estoy invocando y cuáles no. Como verán, no es una moto tan eficiente porque tengo que destruir de un balazo y es cierto que es súper caro. Por lo que tampoco es muy recomendable, ¿no? Está por acá. Vení, vení, vení. Es un helicóptero. Vas a volarlo, ¿ok? O sea, volarlo en el sentido de volar con helicóptero, no volarlo en mil pedazos, ¿ok? Vas a volarlo y vas a mostrar su fuerza destructiva. Primero quiero que dispares los misiles con el coche de Barcelona. Hay que decirlo que Kentai es un jugador nuevo. Kentai, dispara. Ya, pero sí. He jugado más de 3 años. Te lo juro, Roku. Baja, baja, baja. Aprieta TAP. Baja, baja en el suelo. Quiero ver cómo son los misiles. No te puedo ver desde acá arriba. ¡No! ¡Yo eso! Tranquila, no te iba a disparar. Yo lo quería... No, no, no. Calvado, calvado. ¿Cómo se dispara los misiles con click, no? Eh... Sí. Con espaciadora, de hecho. Pero apuntas. Ah, ya. Pero no vueles, no vueles. Tranquila, tranquila. Confío en ti, ya. Baja, baja hasta abajo, baja hasta abajo. Confío en tus habilidades. Baja, 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 baja. Voy a ponerme en medio. Solo quiero comprobar algo de la dinámica de los misiles. Si estoy bien, los misiles no deberían matarme, ¿no? Porque estoy en medio. ¿Estás con misiles o con metralleta? ¡Espera, espera, espera! ¡Men! ¡Estaba ahí! Creo que me disparaste a mí. ¡Moriste! No, sigo bien. No sé cómo. Pa' que veas. Muy bien. Esto es una... Una demostración de que este no es un helicóptero bien confiable, como podrán ver. O quizá mi copiloto cometió un error. No me ve. Ya. Y ahora vamos a llamar a otro vehículo. Que el deluxo, según mis estadísticas, debe estar por... ¿Es mi dedo? Ah... Sí, lo veo. Qué malo. Espérate. Espérate, ¿qué era eso? Creo que quieres jugar. Verdad. Vení, vení, vení. Aquí está. Aquí está el deluxo. ¿Qué tiene de especial el auto? Como te podrás dar cuenta... A ver, súbelo. Sube con un gatito conmigo. Te voy a enseñar. Lo he toñado de esta manera. Porque esta es de la versión de Lorean del futuro. Se dirán, ¿qué tiene el delorean? Pues que vuela. ¿Ves? Sube, sube, sube conmigo. La cosa es que no es un auto tan rápido, pero... Por favor. Cuidado con... Con el vehículo. Sí. Muy bien. Ya. Listo. Apretando Control y Shift te puedes mover de arriba hacia abajo y tiene diferentes cosas. Solo tenemos... ¿Te has tirado? Ah, no. Me pareció que... Me pareció que el monstruo era así. Bueno. Luego de eso, quiero que tú lo controles, ¿ok? Para que veas cómo es y me digas del 1 al 10 qué puntas que tú le das. No te preocupes. Sube. Está bueno. Apretar XX. XX dos veces. Ya ves, con Control lo man liabras. ¿Entiendes? ¿Qué opinas de ese auto? ¿Te parece bien? ¿Te digo, Lerda? Ajá. Está excelente. Pues no es así. La cosa es que no resiste, ¿ven? Como lo acabamos de comprobar. El puente en un C4, un misilazo, no es tan resistente. Aunque le pongas... O sea, un montón de... ¿Cómo se llama? Ya está completamente mejorado blindaje. Así que no es tan efectivo que digamos. Y con eso lo dejamos de tratar. No hay ni... Bueno, hay un vehículo. Que no se puede destruir. Pero ya lo verán en el siguiente caso. O sea, en el sentido de que... Lo verán después. ¿Cuál es el vehículo? A ver, tengo gatito. Justamente lo acabo de comprar. Tampoco es que haya sido mucho. Y aquí está, eh. Tan rápido su vehículo. Uy, ¿qué te ha sido para allá? ¿Qué te ha sido para allá? Sube conmigo, sube conmigo. Yo también quiero ver de qué tal es. Es nuevo. Recién compradito. Lo voy a subir. Ya, súbete en la... En la... En la... Ajá, ahí quédate, ahí quédate. Aquí, 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 aquí. Espérate, vájame ver cómo se funciona. Misiles te lo dirigí. ¡Hala! Es un auto muy bueno. Quiero ver si se recarga. Si te das cuenta ya estoy... Ah, sí, bien. Los misiles sí se recargan. Misiles... Metralleta explosiva tengo. Uy, mira la velocidad con la que se mueve el vehículo. Despliega el auto. Bueno, no. ¿Estás seguro? A ver. Guerra. No te puedo apuntar. Es... Es muy extraño. Estoy... Estoy muy... A ver, intenta chocar mi vehículo. Es así. Como verán, es un... Es un vehículo en el cual se puede manejar perfectamente, acelerar, etc. Por lo que no escurre ninguna... Ven y acelera el toque. Pero lo malo es que, miren, como verán cualquier... Elícopio que no esté en el aire, recibe harto daño cuando es chocado. O lo que sea. Eh... Me traigo el fútbol en las balas que te disparan. Sí, sí. Pero eso significa que no aguanta mucho. Pero eso sí, es un avión muy rápido según puedo observar. Y ahora vamos a aterrizar. ¿Dónde está? Ahí está. Bueno, tampoco es... ¡Hala! Se activó, mira. Sivo vivo. No sé ni cómo. Se activa una especie de propulsor muy raro. Que... ¿Cómo se llama? Lo que hace ese propulsor es... ¿Cómo se llama? ¿A qué sirve propulsor? Ah, para salvarte la vida en momentos desesperados. Que no tengas nada más que hacer. ¿No es cierto? ¿Cómo se llama? Y como verán, eso me ha salvado la vida. O sea, el fling jet tiene una especie de comportamiento que yo no tenía ni conocimiento. Pero bueno, vamos con el siguiente. Un ciclo. 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 Lo sabía. Parece que la policía te persigue. De tu jefe de respeto. Ya está. Mira, ese es el auto. Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir. Vamos a subir, vamos a subir. Alta que... Tengo... Tengo torretas y todo. Vamos a ver cuánto aguanta contra la policía, ¿ya? Yo conduzco y tú disparas. Subete, subete, subete. Este, este. Sube, sube. Cobrando este vehículo con la tecla, no me acuerdo cuál se puede cambiar para que yo también maniobre la... Este, dispara, vamos. Aquí está la policía. Es blindado por completo. Funciona bajo el agua. Bajo el agua. Falta que... Eh, voy para hacer la mente hacia un lado. Ah, verdad. Este es ahí. Ahí está. Espérate. Eran con H. Con H cambio de arma, ven. Ahí está. Ya. Como eran, no creo que es a prueba de misiles, porque ese misil debió matarme. Qué raro, ¿la policía no me está siguiendo o sí? Creo que sí, pero me está tapando ahorita el programa de grabación. Está justo ahí. Me está persiguiendo, ¿verdad? Me mató la policía. Como era, no tiene blindaje. Conduce hacia el agua. Vete en línea recta, vete en línea recta. Vete en línea recta. Es un camino recto. Es un camino recto. Es un camino recto. Izquierda. Atraviesa. Eh, ¿qué parte atraviesa? No entendiste. Izquierda. Todo quiebra. 90 grados. Vete al punto. Mira dónde está el punto. Por favor. Ven, come on. Ah, claro, claro, claro. Muy bueno. Ok, ok, muy bien. Está entendida la tercera. Listo. Comeran, los misiles son infinitos los que yo estoy acá disparando. Estaría bien para un cooperativo, pero eso sí. Sí o sí se pueden matar, como lo acabaron de comprobar. Tampoco tienen mi lengaje tan poderoso. Y yo creo que otro jugador, si es que te ve por la ventana, se puede disparar en la cabeza, en el recho, etc. Cuidado, señores. Cuidado con él. Y destrozados. Ay, las señores no tienen ni cuidado. Pues vete a nosotros con autos. Mira, el helicóptero creo que se chocó solito. Pero bueno. Está, me bajé un helicóptero. ¿Cuántas es? ¿Y por ahí? No, no, oye, esto es contra agua. Por eso te dije. Se fue conducir por el agua. Te estoy diciendo que para eso era. Muy bien, no te preocupes. Perdón, perdón. La inexperiencia. Bueno, ya. Sube, 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 sube rápido. Sube, sube rápido. Pero, ahora déjame ver cómo... Cómo se cambia modalidad agua. Ahí está. Estamos modo agua. Es como un barquito del aire. Tú aprieta H y vas a conducir la torreta. H. Una vez. Aprieta lo largo. Sí, sí, estoy ahí. Aprieta un largo tiempo H. ¿Te dejas? Eh, estoy acá. O sea, él está controlando. H, H. No, aprieta H. Pues con el troll es la de centro, la de arriba. H, una vez. ¿No te dejas? No. Muy bien. Y ahora vamos a comprobar algo por último. Que quiero intentar destruir este vehículo. Tú no apretes nada. Yo voy a bajar. Voy a dejar que me maten. Y yo voy a intentar destruirlo con una bazooka el vehículo. Descuidado. A ver. Estoy aquí, justo a tu costado. Vale, señor policía. Con permiso. Cash. Comeran los autos de la policía. También no aguantan nada. Por lo que no es muy recomendable comprarse nada parecido. Ya, acabo de morir. Este... ¿Puedes traer el vehículo para acá? Ah, no. Ya también es muerto. Espérate, que la policía se vaya, que la policía se vaya. Hay que esperar un rato que la policía se vaya para que no... No, desapareció el auto. ¿Qué? Desapareció el auto. Es que me lo han confiscado la policía. ¿Cómo se te ocurre, policía? Me reviento. Es que por su culpa se me... Déjalo, 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 déjalo. Se había llevado mi auto, por su culpa. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo soy un atleta así profesional. Ah, por Dios. No sé si has sido con esa intención o en realidad... No fue con esa intención. No es... Ya, no es para ahí, no es para ahí. Es para acá. A ver, vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está? Ah, es el de la izquierda. ¿Qué es este? No, es el de allá, el azulcito que ves allá. Este, este. Sube este azul. Sí. No, de hecho... Es un auto muy convencional, por lo que parece demasiado raro y poco efectivo. Poco efectivo. Y como era en explotar un misil, cosa que no vale la pena. Quería probar algo nuevo, pero... Como vieron, no sirve de mucho y ahora voy a suicidar. Oye, me estoy muriendo. Yo también. Sí. Pero yo es... Lo mío, lo mío es por... ¿Cómo se llama? Es para que nos deje la poli. No, no ataques ni nada. Sí, la policía. ¿Por qué tenías que robar un vehículo? ¡Nos robé un vehículo! Entonces, lo pensaste. Ya, súbete del interior. Súbete, súbete al vehículo. De paso voy mostrando. Encárgate de la policía con este vehículo. Con este vas a poder matarlos a todos. Apreta TAP. Haz que la puerta se cierre. Muy bien. Recuerda. Muy bien. Yo también cerro las puertas, ¿no? Ahora cambia... Con espaciadora dispara. Cambia misiles tele dirigidos con TAP. Descuida. Está blindado. No te pueden matar. Solo cambia misiles rápido. ¿Ya está? No voy a hacer romper el video. No me... No me he dejado tirar misiles con... Ni con espacio. Eh... Con E. Tenías que quedarte en el auto. Bueno, ya. Vení, vení, vení. El toque. Te recojo, te recojo. A ver. Esta es una ametralladora. Por eso no te dejaba. Mira. No, pues si lo tienes misiles. Yo también. Voy a cambiar las teclas. No me voy a matar. No me voy a matar. Ya te quiero ver con cual disparo. Ah, era con clic derecho. Lo siento. Súbete conmigo y vas a ganar un montón de experiencia. Sí, 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 sí. No te... Súbete, súbete, súbete. Súbete, súbete, súbete. Súbete, súbete, súbete. Súbete, súbete, súbete. ¿Ves? Tiene un montón de atributos este auto y la verdad es un auto muy bueno. La única cosa es que el fuego no creo que sirva de mucho. En el sentido de que no es contra incendio. Y no sé a cuántas estrellas llegaremos, pero vamos a ver cuánto duramos con la policía. ¿Tú qué opinas? Tiempo o experiencias. Experiencia, yo creo. En sentido de tiempo, no sé cuánto llegaremos a durar. Pero creo que nuestro auto ya se está quemando. Yo creo que... Vamos un rato. Vamos al agua, vamos al agua. Márcame dónde está el agua. Márcame dónde está el agua antes de que... Cabón, cabón, cabón. Márcame dónde está el agua. Marca dónde está el agua. Solo tenemos que meter la llantita. Ah, no. Ya se reventó el avión. Listo. Muy bien. También una parte buena de este vehículo es que como podemos saltar... Lo siento, quería disparar el avión dando una vuelta súper épica, pero creo que fallamos. Gracias. Sí, creo que sí. Oh, por dios. El vehículo no dura tanto como habrán comprobado las personas. Y no tengo para misiles ahora. Muy bien. El auto no dura demasiado como habrán dado cuenta, aunque lo he blindado al máximo está todo completamente mejorado. Pero sirve para misiones de prostitución y matar a otros jugadores súper rápidos. Y eso, si no se dan cuenta de tipo de clavar. Nada más. Nada más. Y eso es muy poco. ¿A qué tienes esta arma? Bueno. La que tengo en mis manos. No. Es una escopeta recluta. De alfornate. Ay, no. Bueno, sube el auto que está allá atrás. Eso sirve para tirar... Espérate, no la cojas antes que la policía se vaya. Que ya... Ay. ¿Es en serio? Me atropelló la policía. ¿Eh? ¿Dónde yo me he subido entonces? Vale. Me voy a ver. Me voy a ver. Me voy a ver. Me voy a ver. Apreta F ahí. A ver si tienes que ir por atrás guardar. Me voy a ver. Es que son misiles televisivos, según yo veo. Z, X. Ahí está. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Ves? La potencia que tiene esta cosa. Sí, ningún carro. Vamos a enfrentar de nuevo a la poli. Vamos. Vamos, vamos. Eh... No puedo moverme. ¿Eh? ¿Cómo disparó? Ya te aviso. Es que se te va a activar el comando. Es como apuntar. Clic derecho a punto. Si el clic izquierdo dispara. Desde aquí vamos a disparar, ¿ok? ¿Te parece? Dale, dale. ¿Ya puedes? Sí, sí. Dispara... Todos los... Camiones, etcétera, autos. Quiero que me enseñes un buen espectáculo, por favor. No es que los policías se nos acerquen. Destruye los vehículos. Para que venga más polio. No puedes disparar más cerca, ¿no? Es otra desventaja del Cargobox. No puedes disparar tan cerca. Los misiles son inteligidos. Sí. ¿Sí? A ver si apuntas a un vehículo. Y no a nosotros. Eh... Esperamos. Espérate. Sí, no te preocupes. Es que me quiero acomodar. Porque creo que estás fallando todas. Ya. Espero que puedas. Ya está. Disparale al Poli, por favor. Sé que no puedes disparar en esa posición. Así que voy a bajar un rato. Y voy a matar a tus amigos, los policías. Ok. Intenta disparar. Ya. Ya te destruyó, los destruyó. No me deja. O sea. Voy a destruir a los que están más cerca, ¿ya? A la señora despierta. Esa sí necesita ayuda de cerca, porque adiós no puede. Muy bien. Ya voy a ayudarte. Y como era necesito el Cargobox, tampoco es una auto tan genial como era. Es una desventaja. Solo sirve para aviones como su diseño fue descrito ahorita. Y ahora nos vamos. Sube, 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 sube. Oh, que te quedas ahí. Te quedas ahí. Te tenemos que escapar. Te tenemos que escapar. Ahí está. Tú solo, tranquilo. Avísame si la verdad es que es mucha. Tranquila. Que te tengo. Sube, 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 sube. Aquí nada. Porque no hay de auto. También tiene una buena potencia, según estoy viendo. Y miren. Alá, mira, los destruyó. Cosa que no... Ay, nos estamos quemando. No se puede recomendar eso. Ah, ya no tenemos llantas. ¿Qué es esto? Bueno, lo voy a poner yo creo en el top 8, por ahí. La verdad no me convenció mucho. ¿Tú qué opinas? Se nos está quemando las... Se nos está quemando las otras llantas. ¿Qué es esto? Digo, la verdad, no me gustó para nada. A mí tampoco. Y mira, ya sabes cuánto estaba 3 millones. O sea, no desperdicen su dinero en esto. No. No lo vale. No lo vale. Y lo acaba de comprar. Bueno, bueno, bueno. Estoy lindo tus ruedas. ¿Cómo puede? Mira, parece que... Parece que... Parecemos dos riders, eh. Ya, que pena. Que lleguemos a eso ya y lo invocamos a otro vehículo. Ta, 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 ta. Pero esta vez que he tenido, la verdad. Al menos... No sirve para jugar así en online, yo digo. Bueno, bajémonos y ayúdame a destruir el Cargobob. Para que traigamos otro vehículo. 3, 2, 1... Corre, corre, corre. Ya está. Completamente destruido, creo. ¿Sí? Sí, me parece. Confirmamos. A que la policía se lo lleve, mejor yo lo destruyo. Ahora simplemente déjame buscar el helicóptero. El helicóptero, ¿sabías que puedes tirar las personas que están disparando por ahí? Sí, sí, sí. Esta una, ve, mira, está cayendo. Uy, está. Aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí, a ver si ya tenemos miniatura. Espérate, quédate ahí, quédate ahí. No te muevas, no te muevas. Mira aquí el sol. Exacto. Con tu selfie ahí. Aquí tenemos miniatura. Espérate, voy a ponerle otro lado por si acaso. ¿Qué opinas de este vehículo? ¿Qué opinas de este vehículo? ¿Qué opinas de este vehículo? No es tan un vehículo profesional. Intenta subirte. A ver si te deja. No. Ok, necesitamos llamar al centro de operaciones. Que, a ver, necesito que me vengas, vengas, vengas. Llama a tu vehículo. Es que vamos a ir al centro de operaciones para mejorarlo. No sirve. Pero bueno, ahora, ¿te parece si tú comienzas a correr por mi alrededor y te comienzo a disparar? Con mis misiles. ¿Te parece muy buena la idea, verdad? Muy bien, ahora ven, toma. Toma esto, toma esto. Simplemente quiero comprobar qué pasa si apretara ese. Ok, me tiro y sigue volando. Qué débil. Ok, obviamente no iba a resistir un misil. Es súper malo. No manejas en su tiempo en esos jetpack. Comprobado. Pero te vamos a llamar a otro vehículo. Esta vez uno que tú digas, madre mía. Esto de aquí. Tú, tú. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Te dejes eso. Ya tenía otras maneras de convencarte. Es que quiero probar si el cuchillo en realidad es efectivo. A ver. ¿Qué pasaría? No me mires. Tengo que venir detrás. Es como que mira. Es una persona tranquila. Y tú. No, no voltees. No voltees. Entonces vengo por atrás y. No. Parece que está mal. Es que en el GTA esa manera es que tiene un aspecto de. ¿Te moriste? No. No. No, no funciona. Atrás. Fuego. Voy a disparar. Lo juro. No te tengo miedo, loco. Muy bien, muy bien. Si me gusta que seas valiente para la muerte. Otras cosas no. Dale, prosigue. Es difícil apuntar con esto. ¿Qué eliges? Que te cuento mi secreto. No, no, no. No te quiero matar. Vení. Te cuento mi secreto. ¿Cuál? Mira. ¿Tú conoces a un tal Jesús? No, no, no. ¿De Nazaret? Si, si, si. ¿Te has dado cuenta que tienes pelo largo y todo? Obviamente. Lo conocemos todos. Lo tienes a frente tuyo. Ok. Tú vas a subir en la parte de adelante conmigo. Y vas a disparar. Vamos a trollar a la gente. ¿Te parece? Este es el auto más top. Bueno, no del top 10. Porque estaría compitiendo contra el tanque llamado Toom Buster. Y ahora como yo sé controlarlo lo estoy conduciendo. Porque sé que si tú lo controlarías. Podrías chocarte en 5 segundos y destrozarlo. Bueno. Primero que nada. Márcame en el mapa los jugadores. ¿Ok? Eh. Estamos acercando por la vista. A ver. ¿Lo ves? Está muerto. Muy bien. Ahora vamos a volverlo a buscar para que vean el nivel explosivo. Vamos a dejar de paso que nos dé unos misiles al final. ¿Puedes disparar en 180 grados? En 360 puedo disparar. Ok. Tenemos correctos en los costados. También si hubiera más jugadores. Bueno. Ahí está al frente. Ahí está al frente. ¿Me alcanzas a ver? Sí. Persíguilo. Persíguilo. Vamos. Mátalo. Te van a ver experiencia. Me gustan las esquinas. Ahí está. ¿Viste? Sí. Está muerto. Ya ven es un avión muy profesional para ese tipo de cosas. Como se han podido. Muy chévere. A ver si la policía nos está siguiendo. Aunque igual no va a poder conocer. Tengo dos. Sí. Ahora vamos a ir a robar un casa. ¿Te parece? Para comprobar de paso la respuesta. O está muerto. Ya. Ahora vamos a robar un casa. ¿Te parece? F. F. Solo aprieta F y ya se baja. Te estoy dejando el costadito del casa. Literalmente no te puedo dejar más cerca. ¿Puedes? Dos horas después. Sube. Sube. Y sabes cómo volé el avión. ¿Verdad? En casa. Con 5 y W. 5 y W. Y no sueltes. No puedo hacer nada yo por ti. Más que estar en esta dirección. Y ahora. Le paso a comprobamos que es más rápido. ¿El casa o el tuyo? Ok. Me vas a seguir. Aprieta hacia abajo. Eso muy bien. Yo te sigo. Yo te sigo. Tú vete. Le paso a comprobamos que es más rápido. ¿El tuyo o el mío? Tú vete en línea recta. No te están disparando. Descuida. Por lo visto el tuyo es más rápido güey. Creo que tenemos la misma velocidad mira. Si no es polimapa. Ahora enderezate y ponte atrás mío. Date. Aprieta atrás 180 grados. Date una vuelta en 180 y ponte atrás mío. No. No te vas a chocar. Levanta. No te vas a chocar. Es que me preocupas tú. Ya. Vení. Es que con tu experiencia no sé. Vení. Sígueme. Disparame. Quiero que me destruya. ¿Qué? Lo sabía. Te dije que con tu experiencia no intentaras nada. O sea. Un 180 significa aprieta 5 y no suelte. No. Sí. 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 No sé qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó muchacha? Te voy a recoger en el mapa. Te voy a recoger y lo volvemos a hacer. ¿Te parece? Alán. Ni siquiera me dio cuenta. Sube, sube. Por favor no muera. Ahora quiero que me sigas ya. Voy elevándome ya. Sal, 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 sal. Vamos. Con esto ya no sé cuánto de experiencia estarás ganando la verdad. Pero espero que mucho. Vas a darte la vuelta por la derecha. Le darte 5, 5, 5. 5 es para arriba. 8 está abajo. ¿Sabes, no? Sí, sí. No. No te sea huele a alto. No quiero que te choques. Vení, vení. Sígueme y comienza a dispararme. Vamos a comprar ahora la destreza del... del... del Avenger contra el Hyder. Ahora matame. Estoy despedido. Lo que tienes que hacer. A ver si tu personaje puede. Simplemente quiero comprobar esto. ¡Uff! ¡Destruido de Hydra! Como habrán visto. Es súper poderosa esta aeronave. Eso, eso. Eso fue mejor la equipa de Arti Velarde. De hecho sí fue mejor. Bueno. Esta aeronave puede resistirse a 5 misiles. Y sigue funcionando sus turbinas. Y como habrán visto en algunas operaciones que me han estado chocando. Y... ¿Usted no va a poder disparar más misiles cuando estoy acá, acá, acá? ¿Algo? Sí, me... Sí, se me pegó cuando... Cuando pasó a ver que estoy. Ok, entiendo, entiendo, entiendo. ¿Te han vivido? Sí, sí. ¡Un misil! Sigue. Tú solo quedate quieto en el aire. No te muevas, no te muevas. Un misil. Resiste un misil. Dos misiles. Tres misiles. Wow, tú dirás, es muy potente, ¿verdad? Quédate en el aire. La cosa es que te mantengas en el aire quieto. Esto me da miedo. Esto me da miedo. Cuatro misiles. Tranquilo, es una aeronave muy fuerte. Por eso la compraba. Sí, sí, sí. Cinco misiles. ¿Ven? Cinco misiles. Y a los seis debe dejar de funcionar la otra hélice. Seis misiles. Seis misiles. A ver, no. Siete misiles. Siete misiles es lo que aguanta la aeronave. Podrán poder resistir un montón de demás con los... Ocho cañones que tiene diferentes partes con más jugadores. Pueden hacerse esta línea. Todos los cañones que hicimos son ahí abajo. Por ejemplo, ahí. Ahí. Y... Y por allá. Y hay dos en los costados. O sea que es súper chetado. Eh... Tenemos un problema. Creo que quieren... Buscar venganza. Sí. Sencillamente. ¿Ya te vas a solucionar? Gracias. Por favor. De paso te invito a la asociación, ¿ya? Vamos a comprobar algo. Algo que nunca he comprobado. Por cierto. No sé cuánto podría resistir ese... Ese tanque de misiles, ¿entiendes? Vamos a hacer que la policía nos ataque. ¿Qué dices? Pero antes de nada, déjame ir por... Munición. Recógeme, por favor. Te voy a marcar una... Pistolera. Y vamos a dar... Voy a recargar toda mi munición. Sé que piensas que es un objetivo. Uf, menos mal. Ya, señor. Espérate. ¡Casi me matas! No pundes por aquí. Si no me puedes dar hasta con esa... Con el... Con el... Eso, ya, ya. Ahora quiero que vayas corriendo hacia la gasolinería y nos choquemos. Que entre, que entre. Disparale. Disparale a los conductos. WTF? ¿Hemos muerto? Sí. Ok, no aguantan las dos enemigas. Ningún auto creo que lo aguante. Pero, eso sí. Resiste Mishilaku. Este otro jugador está FK. Está dando vueltas. Lo dejó presionado con la tecla, ¿entiendes? Está marcada. No vayas a matar personas aún. No vayas. Que no quiero que la policía nos persiga. Quiero que nos deje cómodos para que te puedan lanzar Mishilaku. Mishilaku. Ve con calma. No explotes de isilos. Ten cuidado. Ten cuidado. Vuelta. Yo le voy a meter un disparo en la cabeza, ¿te parece? Para evitar la policía. A ver, el jugador... Atropella lo mejor. Acabo de la tirada. Muerto. Bueno. Otra vez adelante y atrás. La cosa es que también, mira, pintan muy bien las calles. No sé qué decorativas. Ya se murió. Fregató. Frena, frena. Si no me voy rodando. Me voy rodando hasta abajo. ¡No! Bueno. ¿Cómo llegar más alto? Está bien hasta ahí. No te preocupes. Si tú lo deseas puedes volar. Puedes volar. Ahora vení, vení. Si no, no te puedes disparar. Vení. ¡Alto ahí! ¿Qué pasa si te disparo por abajo? Mira. Está blindado por abajo. Voy a hacer un poco de parte. Vení. Un misil. Veo la cuenta. Dos misiles. Tres. Está sonando. Ok. Aguanta muchos más misiles. Pero creo que era por lo que le disparé por la parte de abajo. ¿Verdad? Bueno. Esto sí. Todo por hoy. Ponte atrás. Quiero ver si te quemo con esto. Quiero comprobar. A ver ponte, ponte atrás. Uh. Me falta muy poca vida. Oye. ¿En serio? A ver ponte, ponte. Prendame el cigarro. A ver, a ver. Ponte atrás. A ver, a ver. A ver. Nada, nada, nada. Otra vez, otra vez. Ponte atrás, ponte atrás. ¿Qué? ¿Qué? Ya ves. ¿Qué se pasa por favor? ¿Qué? ¿Te moriste? ¿Qué? A ver. A ver. Tanto, ponte. Muy bien. A ver. Tengo ametrallador. Y otra cosa más. Y aquí nada más gente. Vamos a despedir el vídeo. Espero que os haya gustado. Recuerden que si llegamos a un porcentaje de like. Súbete a la moto. Y recuerden que si llegamos a un porcentaje de like. Ya subiremos el siguiente capítulo. Que será el top de los autos más rápido. Y espero que nos haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Así que. Chao, chao. Chao.